hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy viernes junio 30 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos y bueno vamos a comenzar con las ofertas que tendrá ride este es el circular adelantado de ride para julio 2 y hasta julio 8 ya se terminó junio bueno tenemos un cuponcito aquí que va a estar vigente empezando julio 2 hasta julio 8 el cupón dice gastas 40 te estarán dando 10 dólares bonus cash recuerda que con este cupón es límite de una sola vez pero si tú quieres hacer tu oferta más veces tenemos que buscar los diferentes cupones con diferentes códigos de barras yo te los estaré poniendo en comunidad nada más recuérdeme porque a veces se me olvida pero les he expuesto en comunidad los diferentes códigos de barras y los he marcado para que sepan cuál es el que nos ponen en facebook en que nos mandan por email el de la del website ok así que bueno ahí está el cupón límite de una sola vez primer cupón que tienes que dar escanear sería este des antes de cualquier otro cupón ese es el primer cupón que tienes que dar escanear ok y bueno vamos a comenzar productos de jardiner y no de del verano 70 por ciento de descuento compras 25 te estarán dando 5 dólares bonus cash helados 2 por 9 la coca-cola compras 2 obten una gratis y van a estar 3 días con el precio de 3 por 14 dólares y 99 centavos ok 3 días que sería el 2 de julio el 3 de julio y el 4 de julio ok las papitas compras 1 el segundo es gratis 3 días también para las aguas cristal jaser 2 por 6 y tenemos productos a vino gastas 30 te estarán dando 5 dólares bonus cash compras 1 el segundo a mitad de precio límite de 2 por tarjeta vamos a seguir viendo aquí productos de el verano con el 70 por ciento de descuento compras 25 te estarán dando 5 dólares bonus cash por necesitan sillas sombrillas lentes para el sol compras 1 el segundo es gratis baterías compras 2 te estarán dando 15 dólares bonus cash límite de 2 por tarjeta y estarán con el precio de 21 dólares y 99 centavos muy buena oferta para estar checando por dos baterías serían 44 no tengo cupones pero si utilizo el cupón de gastas 40 te dan 10 entonces me estarían dando 25 dólares por las baterías ok y vamos a ver aquí los platos compras 1 el segundo a mitad de precio maquillaje compras 1 el segundo a mitad de precio de revlon estos productos sensodine compras 25 te estarán dando 5 dólares bonus cash y van a estar compras 1 el segundo a mitad de precio productos de poes compras este producto te estarán dando 3 dólares bonus cash productos de top at the men de green compras 2 el tercero es gratis pero cuando compras 30 te estarán dando 10 dólares bonus cash productos de café 7.99 crunch y racing 2 por 6 pero cuando compras 2 te estarán dando un dólar bonus cash aquí para los productos png compras 30 te estarán dando 10 dólares bonus cash límite de 2 entran lo que son los productos crash activen sus challenges ok activen sus challenges eso solamente lo puedes activar o activar perdón en ridea.com productos secret productos tie downy gilet charmin bounty todos estos entran en la promoción del png gastas 30 te estarán dando 10 dólares bonus cash límite de 2 por tarjeta esta para esta marca prosilet compras 2 te estarán dando 10 dólares bonus cash para estos productos de johnson compras 2 te estarán dando 2 te estarán dando 1 dólar bonus cash estos productos compras 2 te estarán dando 5 dólares bonus cash y van a estar compras 1 el segundo a mitad de precio para estos productos de energía compras 4 te estarán dando 5 dólares bonus cash y van a estar con el compras 1 el segundo es gratis las pastas colgate compras 2 te estarán dando 3 dólares bonus cash y vamos a tener un cupón digital de 4 dólares en la compra de 2 haciéndonos estas pastas por 1 dólar las 2 pastas o 50 centavos ya sea el cepillo o la pasta depende también el cupón para que se aplique ok vamos a ver qué más por aquí 2 dólares de descuento para los gilets para los productos fit your lead no nunca había escuchado esto compras 2 te estarán dando 3 dólares bonus cash y van a estar compras 1 el segundo es a mitad de precio productos dove she amosturized productos unilever esos productos unilever que son ants dove care she amosturized men en suave van a estar a compras 1 el segundo a mitad de precio pero cuando compramos 30 nos estarán dando 10 dólares bonus cash productos de perth sex infusion compras 12 te estarán dando 4 dólares bonus cash productos de nexus 3m dove she amosturized compras 30 te estarán dando 10 dólares bonus cash aquí algunos productos que dan bonus cash como por ejemplo estos productos del cabello compras 10 te estarán dando 5 dólares bonus cash estos entran en la promoción del png compras 30 te estarán dando 10 dólares bonus cash límite de 2 productos de coppersone compras 2 te estarán dando 2 dólares bonus cash límite de 2 estos productos estos productos nerd compras 1 el segundo es gratis pero cuando compras 2 te estarán dando 1 dólar bonus cash límite de 2 productos de hawaiian tropic compras 1 el segundo a mitad de precio pero cuando compras 2 te estarán dando 2 dólares bonus cash límite de 4 esta es una oferta mensual productos de sol productos de sol productos de coppertone compras 1 te estarán dando 2 dólares bonus cash límite de 2 y van a estar con 4 dólares de descuento vamos a ver aquí productos de coppertone compras 2 te estarán dando 2 dólares bonus cash límite de 2 aquí para nitrogyna o abino compras 30 te estarán dando 5 dólares bonus cash límite de 3 y van a estar a compras 1 el segundo a mitad de precio aquí para los productos banana boat compras 2 te estarán dando 2 dólares bonus cash y van a estar compras 1 el segundo a mitad de precio productos de cover girl compras 15 te estarán dando 5 dólares bonus cash y que más ofertas por aquí productos honest compras 15 te estarán dando 5 dólares bonus cash esta es una oferta este mensual productos de writing compras 2 te estarán dando 2 dólares bonus cash en los pañales y para lo que es cosas del hogar no hay nada que nos esté regresando y esto para lo que es de jardinería estas pilas compras 2 te estarán dando 3 dólares bonus cash y van a estar compras 1 el segundo a mitad de precio y para lo que es la mayonesa compras 1 el segundo a mitad de precio vamos a ver el helado 2 por 9 y aquí más dulces aquí lo que es estas bebidas compras 4 te estarán dando 6 dólares a bonus cash pero miren aquí por ejemplo las gatorade va a estar compras 1 el segundo el tercero es gratis arizona arizona 79 centavos jugos 2 por 7 y creo que hemos llegado al final del circular de writing y bueno aquí están unas tarjetas que dice que cuando gastamos 100 dólares en tarjetas límite de 5 nos estarán dando 20 dólares así que pues básicamente vas a comprar 100 en tarjetas y te regresan 20 dólares en bonus cash límite de 5 ok y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchas gracias por ver mis vídeos no se te olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye bye y y y y y